Vamos a iniciar este bloque con información en vivo desde la sede del Partido Arena, donde ha iniciado el proceso de evaluación de los perfiles de los precandidatos a la presidencia de la República. Guadalupe Bonilla con el despacho y al microondas. Buenas tardes, Guadalupe, cuéntanos. Hola, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas tardes, así es. Ha iniciado este proceso de entrevistas para los precandidatos a la presidencia de la República en el Partido Arena. Ellos fueron entrevistados esta mañana por representantes, miembros de la Comisión Política y también miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional Coena. Hoy fue el turno de los precandidatos Carlos Calleja y Javier Simán. Cada entrevista por separado, por supuesto, duró aproximadamente una hora con 30 minutos. Sí, en ella, según nos dijeron, el Coena y la Comisión Política les preguntó sobre sus propuestas, sobre la visión del partido y también sobre la importancia que tienen las elecciones 2018 y, como ven, a la próxima legislatura, a la próxima representación de diputados. Esto fue lo que nos dijeron los precandidatos al salir de su encuentro con las autoridades del Coena y de la SIN. Todos los salvadoreños nos están viendo y la esperanza está puesta en nosotros. Y tenemos que actuar bien, en todo lo que hacemos tenemos que hacerlo bien. Por eso nosotros venimos diciendo que hay que gobernar bien, hay que gobernar pensando en la gente y hay que gobernar apegados a la ley. Y tenemos que dar el ejemplo en cualquier instancia, desde la alcaldía, desde concejal, hasta diputados, hasta cuando alguien esté en el gobierno. Tuvimos una conversación sumamente rica en contenido, donde logramos abarcar muchos temas de país con una visión muy propositiva y de construcción para poder ofrecer a los salvadoreños un mejor futuro, un país lleno de buenos trabajos, de buena salud, de una mejor educación y un país seguro y en paz. De acuerdo al calendario del partido, después de este encuentro viene otra entrevista con la Comisión Electoral Nacional para en las próximas semanas dejar por sentado que están dentro del proceso y el próximo año realizar las elecciones internas para elegir quién los representará en marzo del 2019. El próximo miércoles están citados los otros tres precandidatos para participar del mismo proceso que se ha realizado esta mañana. Por supuesto, hoy también hablaron de las denuncias que han hecho cuatro precandidatos respecto al uso que supuestamente Javier Simán estaría haciendo del padrón electoral del partido para su campaña interna. Dale cuento qué dijeron al respecto en nuestro informe completo en teleprensa de las siete de la noche. Muchas gracias, Guadalupe. Así lo que está ocurriendo allá en el partido Arena, cuando ha iniciado el proceso de entrevista para analizar perfiles de los que han mostrado su interés y que están inscritos ya en el proceso para ser el candidato presidencial de Arena. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.